1, 2, 1, 2, 3, 4 Les platicaré, de una chica gorda, que está muy curiosa, y todos le gritan Bule, 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 bule No hay vestido que, se pueda quedar, y cuando camina, parece rodar Bule, 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 bule Cuando va a la playa, se mete a bañar Y toda la gente, se mete a gritar Bule, 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 bule ¡Vamos, vamos! ¡Bule, bule, bule! Bule, 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 bule